... Justo aquí, en este lugar, perdió la vida Juan Diego Daza de Armas, tras colisionar contra un bus del SIVA la noche de este miércoles 29 de mayo. Pues el pechiche de la casa, que más te puedo decir, el consentido de la familia, el hermano menor de cuatro hermanos, y lamentando mucho esto por el dolor que nos causa la muerte de un hermano, ya te puedes imaginar, imagen esa en cómo sucedieron los hechos. ¿A qué se dedicaba él? Mi hermano es comerciante, trabajaba actualmente en unas contrataciones con la constructora Los Mayales, y estaba estudiando Derecho, iba por sexto o séptimo semestre de Derecho, y, pues, eso es lo que te puedo decir. ¿Cómo recibieron la noticia por parte de tu familia? Pues a nosotros nos llega un comunicado de amigos, y usted sabe que ahora, hoy en día, con las redes sociales, todos se enteran, y él la estaba compartiendo en el momento con un amigo, y pidió una motocicleta que aún es prestada, y, pues, se dirigió a buscar un cargador, que se le había apagado el teléfono, y en esos momentos fue que corrieron los hechos. Cuéntenos, ¿cómo se encuentra su familia respecto a este caso? Estás destrozados, destrozados, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y, pues, tratando de afrontar estas cosas. Nadie quiere que un ser querido se parta de este mundo, y más cómo ocurrieron estos hechos. Mi hermano, como vuelvo, te lo repito, el ser querido de la familia, el ser positivo, el ser que más luz daba en el hogar, y, pues, lamentablemente ya no está con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio en vida, y qué le dijo? En la mañana, ayer en la mañana estuvimos hablando, tenía una reunión, le mandé a cambiar incluso la camisa, que no me gustaba cómo se le había, porque él la manejaba mucho, su ropa, era muy jodido con su ropa. Y en el transcurso de la mañana hablábamos, que tenía una reunión con el doctor Maya, se reunió con ellos, luego llegó nuevamente a la oficina del negocio de nosotros, y llegó con noticias positivas de cómo van los contratos, y, pues, en las horas del mediodía, se despidió de nosotros, porque se iba a encontrar con unos amigos. Y en la tarde, en el transcurso de la tarde, mi papá comunicándose con él, yo lo llamé como tipo dos de la tarde, no me contestó la llamada, y ya a las seis y media, siete, que nos comunican lo del accidente. ¿Cómo recuerda, cómo lo recuerda a él? ¿Qué fue, qué es lo que más lo identificaba a él? Su alegría, su sonrisa, su carácter, a pesar de que era un pelado, un peladito, 26 años, un muchacho que infundía mucho respeto en la familia, en el núcleo familiar, su sonrisa, su carisma, un pelado de muchas amistades, demasiadas amistades. Ayer me quedé anonadado cuando vi a la clínica, cuando llegué a la clínica, que me acerqué a donde fue el accidente, y cuando regresé a la clínica, la clínica llena total del acojo que tenía con sus amigos, del llegado que tenía con todas sus amistades, y pues esa es la forma más bonita que recordar a un ser querido. Yo a Juan Diego lo conocí alrededor de hace ocho años, el día que entramos a la universidad, hicimos una muy buena conexión, nos volvimos compañeros de ahí entonces, hasta lastimosamente el día de ayer que perdió la vida, pero lo seguimos recordando con su buen gesto, con su buena amistad, con su buen cariño, por ser buen amigo, buen hijo, buen tío, buen hermano, solo quedan palabras buenas por recordar a Juan Diego y decir lo bueno que fue. Cuéntanos un poco más sobre él, a qué se dedicaba, a qué estaba estudiando. Bueno, Juan Diego estaba en la carrera de Derecho en la Andina, también tenía un negocio familiar que era el de la vidrería, y ayudaba a sus papás, comerciantes. Amigos y familiares, ¿cómo se enteraron del caso? Pues lastimosamente, yo estaba ayer en una cena con mis familiares, cuando de repente siento llamadas, que me están llamando, llamando, repetidamente, y pues que son mis amigos, que teníamos un combo, y fue que me dicen la noticia de que Juan Diego tuvo un accidente, y que estaba gravemente herido, y se lo trasladaron a la clínica Santa Isabel. Para efectos más tardinos, se me dicen que falleció lastimosamente. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa, y además, présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676, o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.